El día martes pasado una chica oriunda de Uruguay, profesional del área veterinaria, se hizo presente en la dependencia policial con una denuncia y documentación de un caballo que le había sido robado en el año 2020 en la ciudad de Salto, en el país vecino. Con la novedad de que ella había averiguado y ha visto en las redes sociales que ese caballo podría estar participando en una carrera que se anunciaba el día domingo acá en Concordia, en el hipódromo. Es así que dejamos que pasara la semana, el día del evento, personal policial de civil que se encontraba trabajando entre la gente ahí que estaba presenciando las carreras. Conjunto con ella, que logre individualizar el caballo, lo reconoce. Esperamos que él mismo sea trasladado a la zona de los Estud, donde ahí nos entrevistamos con el que estaba a cargo de su cuidado, le mostramos la denuncia, la documentación del caballo. Y él cuando ve que ella lo llama por su nombre real, que era Galantino, el nombre del caballo, y lo toca y la reacción del equino, ahí se dio cuenta de que podía ser la dueña original. Igualmente, para darle más legalidad, se le pasó una chipera, que es un aparato electrónico, que se le pasa entre lo que es la nuca y los crines del caballo. y arrojó el número del caballo que era el denunciado. La maquinita te larga, que dice el origen, que es uruguayo, y el número de código, que es el coincidente con el chip que tiene colocado el equino. Informado de esto, la doctora Montalcí Daniela dispuso de que el caballo sea secuestrado y entregado a la denunciante. Lo que llevó justo a la emoción del abrazo, esa foto que se ve, es cuando ella le pasa la chipera y que sale el número. Ahí ese fue el momento que ella rompe en llanto y abraza al cuidador. Ahora, oficial, ¿llamó la atención también la reacción del animal para con su dueña? Claro, después de dos años, ella dice que la venía pasando muy mal, pobre, porque ella lo venía tratando, ese caballito mucho tiempo lo tenía recuperando porque antes lo usaban para la carrera. Ella lo adquiere para cuidarlo, para curarlo, inyectarlo, hacerle un montón de cosas para ir recuperándolo y fue ahí cuando a ella se lo roban. Entonces ha pasado muchas cosas con ese caballito. Por eso, cuando ella lo habla, por su nombre real y no el que tenía un seudónimo, Toto Rey, la habían puesto acá en Concordia, ella al decirle su nombre real, el caballo reaccionó. ¿Qué hay de las personas que tenían para sí este animal? A lo que es el encargado del animal que estaba a cargo de su cuidado y alimentación y demás, ahora seguramente va a ser llamado por la justicia para que establezca quién es el dueño último que lo tenía y cómo lo adquirió. Por último, oficial, ¿qué hay de su personal que intervinieron, se entremezclaron entre el público como para poder lograr este operativo? Sí, el personal policial es un personal profesional que viene trabajando hace tiempo acá, ya conoce por ahí lo que es el ambiente, que no es un ambiente muy fácil, más cuando se trata algo de plata y lo que es apuesta, logró inmigrirse entre las personas para poder localizarlo y poder llevar el procedimiento a un lugar más tranquilo y no entre tanta gente o tantas personas que podían ser ajenas y que podían entorpecer el procedimiento. Gracias. Gracias.